¡Suscríbete al canal! Para colmo de males, el piloto tapatío ha tenido más choques y por un precio mayor que su compañero de equipo Max Verstappen. Según los datos del World Destructors Championship, el accidente de Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco le costó a Red Bull Racing 1.082.000 dólares. De esta manera, el piloto mexicano se ubica cuarto en esta tabla de pilotos solamente detrás de Alexander Albon, Carlos Sainz y Pierre Gasly, quien lidera el estado. Por su parte, el vigente campeón del mundo Max Verstappen solamente le ha costado a su equipo 95.000, por lo que ocupa el puesto 19 en la lista, justo por delante de Juan Yusogu de Alfa Romeo, quien es el único piloto que está en cero en el registro por el momento.